Buscaba mi alma En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueño me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre En donde iba a encontrarlo lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que pierden quizás Los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amor es empapar el pensamiento En la fragancia de beber perdido Amar, amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los dinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Amor es un no sé qué de adoración Gracias por ver el video